Estamos ok con nuestro invitado, con Augusto Paz, Director de Educación y Articulación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación. Augusto, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, la verdad que un placer estar acá. Sorprendente el brillo de las luces, como vos decís, después que ganó Argentina, que es lo más importante. Bueno, después de las luces de la selección todo está opaco, pero bueno, por suerte Argentina está contenta. Y queríamos hablar contigo justamente de entender cómo Argentina puede avanzar también en materia ambiental. Y uno de los temas grandes que justamente sobre tu dirección recae es la articulación o la implementación del Acuerdo de Escazú. Un acuerdo muy importante. Contarle a la gente primero qué significa el Acuerdo de Escazú a nivel región. Bien, básicamente hay varios acuerdos regionales en relación a la cuestión de la implementación de políticas ambientales. Básicamente en algunas formas lo llaman el Acuerdo de la Democracia Ambiental a Escazú. Así que en eso es importante. Un poco comenzó con gestiones anteriores. Un poco lo importante de Escazú para la Argentina es que es un área en la cual somos líderes. Durante muchos años estuvimos manteniendo un liderazgo en lo que tiene que ver con toda la cuestión y la democracia ambiental. Ya que tenemos ley de información al acceso ambiental, tenemos leyes de participación, tenemos un montón de temas que regulan, que ya están incorporados a las cuestiones vinculadas al Acuerdo de Escazú. En eso es tan importante que Argentina se mantenga, participe y contenga un liderazgo importante. Hace tres meses presentamos en Chile el Plan de Implementación Nacional del Acuerdo de Escazú, que es básicamente ver cómo hace la nación, cómo vamos a hacer en la Argentina para llevar adelante este acuerdo y mantener un compromiso y que nos abra el resto de los mercados. Porque este acuerdo es paralelo, similar a un acuerdo de la Unión Europea en donde trabajan temas estos vinculados con el Acuerdo Escazú. Escazú, en otras palabras, asegura el acceso a la información ambiental a todos los ciudadanos para entender que haya transparencia y claridad en estos temas. Es uno de los temas que trata Escazú. El acceso a la información pública es un tema crítico de Escazú. Nosotros, por suerte, tenemos la Ley de Acceso a la Información Pública ambiental y después vino la Ley de Acceso a la Información Pública, que hoy prácticamente tiene subsumidas los dos temas. Todo lo que tenga que ver con información vinculada al gobierno está incluida en esas dos leyes. Argentina hoy, ¿en qué instancia está? Además de haber presentado en Chile la implementación, ¿cómo estamos implementando o llevando este Acuerdo Escazú? Bueno, tenemos por un lado esto que estábamos hablando del acceso a la información pública. Por el otro lado, estamos en Argentina, somos fuertes en lo que es participación ciudadana. De hecho, creo que estaban hablando hace poco de la offshore y si nos fijamos, todos tienen un mecanismo participativo. Argentina es de los primeros países en incluir dentro de sus políticas o en la definición de políticas, la participación de la ciudadanía. Y un poco Escazú también lo que rige es esto, ¿no? Por un lado estar informados y por el otro lado poder participar. Un poco ese es el rol de Escazú. Por eso es que es tan importante para la Argentina seguir avanzando en eso. Justamente vos hablabas recién de offshore, hubo las audiencias públicas donde se avanza y donde se discute la implementación o no de ciertas tecnologías, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tal cual, tal cual. Y bueno, lo bueno es que todos estos son espacios que están abiertos al público. Lo bueno es que cualquier desarrollo, hoy tenemos en claro que cualquier desarrollo o cualquier política para ser sustentable y mantenerse en el largo plazo requiere del compromiso de toda la ciudadanía, de que todos hablemos en conjunto. Y para esto lo tenemos que hacer conscientemente y saber de qué estamos hablando. Desde la subsecretaría que conduce a Analamás, hoy Escazú puede ser uno de los puntales para poder seguir avanzando en política pública? Totalmente, totalmente. Dentro de la subsecretaría, por orden de Analamás, estamos haciendo un protocolo de participación anticipada de todas las normas ambientales. Es decir, queremos que la población vaya y acompañe de alguna forma todo nuestro proceso de readecuación y de actualización normativa, que tenemos un montón, porque Argentina fue muy prolífico en todas las leyes y desde hace 20 años que decimos que en algunas no tenemos enforcement, no tenemos ninguna fuerza que las presione. Y por el otro lado, en algunas se transforman un poco burocráticas porque terminan en la nada misma al no ser ejecutadas. Entonces la idea es ver si desde la subsecretaría, aprovechando toda esta metodología de Escazú, podemos avanzar en esto con el compromiso ciudadano, invitar a la ciudadanía a que participe. Te corro un poquito Escazú para ir cerrando, Augusto. Vos hablas de metodología y entiendo y te conozco que sos muy prolijo en lo que es la metodología, te gusta programar, te gusta entender o tener planeamiento de todo lo que es políticas. Has estado en Acumar, así que políticas de gestión. ¿Cómo vas a desarrollar dentro de tu dirección ese orden de política pública? ¿Cómo vas a articular? Entendiendo que además de educación tenés articulación con los estados. Bueno, la idea es empezar a desarrollar las bases en las cuales vamos a articular y cómo lo estamos haciendo. Porque en general, lo que uno ve, y ya que vos sabés que me gusta la metodología y todo eso, la participación es más que nada poner las reglas en las cuales se participa. Hemos visto que en muchos casos se llamaba participación a procesos que no estaban delineados o no tenían líneas. La idea es poder hacerlo de lo más transparente posible y abrir esta participación a toda la sociedad y brindarles. Una de las formas que estamos implementando es el sistema digital. Cuestión de subir con antelación todos los proyectos de ley o de normas o de reformas que estemos tratando a fin de que la población pueda expresar sus conveniencias o desagrados y a partir de ahí que la administración tenga una decisión consensuada y basada, teniendo en cuenta la participación de la gente. Justamente esto habla de lo que Ana Lamas refiere cuando la entrevistamos o cuando tenemos la oportunidad de hablar con ellas, de una subsecretaría de puertas abiertas, entendiendo que entre todos los técnicos, entre las industrias, se puede consensuar política pública. Tal cual, porque además, tal y como lo dice la subsecretaría, creo que la única forma de hacer política pública es con el compromiso de la sociedad y con la participación de la sociedad, porque si no, una república bananera tendría políticas públicas sin compromiso. Y en realidad es importante ser transparentes, abiertos, escuchar las necesidades de una y otra parte de la sociedad y en definitiva, con los conocimientos y con un camino recorrido y una forma de hacerlo, es como la administración toma definitivamente las decisiones. Dirección de Educación y Articulación, para cerrar, ¿desafíos o algo que quieras expresarnos que se viene en materia ambiental? Uy, bueno, la verdad que fue un gran desafío todo, ¿no? Estamos trabajando bastante, estamos trabajando y yendo hacia lo que es la educación digital, estamos digitalizando la educación, estamos actualizando contenidos, por ejemplo, ahora en fines de agosto, estamos sumando una nueva versión de la ley Yolanda al INAP, en donde redujimos la cantidad de horas y aumentamos la cantidad de gráficas, de contenidos, para que sea más fácil y más llevadero. Estamos haciendo capacitación sobre el Acuerdo Escazú, y estamos abriendo estas capacitaciones a través del COFEMA a las distintas provincias, y en otra vez, a partir de otros programas que tenemos, como puede ser el de edificios públicos, sumarla a otras instituciones. Para lo cual lo que queremos es que, es decir, ser como una base de generación de conocimientos y pedagogías para que quien quiera insertarse, quien quiera, quien nos ayude a difundir, podamos difundirlo, porque en general, si vos haces contenidos de toque científico, con gran evaluación, nosotros preferimos invertir en eso, más que en difusión y en publicidad. Entonces la idea es que lo tomen los interesados, buscar interesados, hacer acuerdos, que los tomen y los puedan proyectar y nos ayuden a difundirlos. Está claro que hay que cambiar la manera de comunicar y que hay que llegar punto a punto al interesado y empezar a entender cómo hoy se comunica por esto de la digitalización, ¿no? Tal cual, seguir el ejemplo de futuro sustentable en alguna manera. Sí, bueno, nosotros hemos cambiado, estamos hoy haciendo streaming con radio y buscándole también la manera de llegar a ese público y entender que tal vez sea más puntual, pero ese específico puede rendir mucho más, ¿no? Sí, además tenemos un tema ahora que antes no teníamos, para los que nos criamos en la época de la letra de molde, que nos decían... La caligrafía. La caligrafía y después los libros. Nos decían, si no está publicado, no tenés. Yo cuando recién me recibí y empecé a investigar, me decían, Augusto, si no tenés una publicación, no existís. Y entonces me dedicaba a escribir. Pero hoy los temas van tan rápido que a veces el llegar con el proceso de publicación, en algunos te ganaron, te ganó la realidad. Entonces la posibilidad de aprender a manejar streaming, la posibilidad de aprender a manejar vida y armado digital, que tampoco es fácil porque requiere, vos que trabajás en esto, sabes que no es... No, no, no es fácil. No es sencillo. Pero justamente esa producción y ese contenido ayuda a que después tenga éxito en su llegada, en la decodificación. Tal cual, lo acceda a más gente y además podamos trabajar cada vez más y pensar en nuevas realidades. Porque nosotros creemos, como vos decías, que decía la doctora Ana Lamas, es decir, creemos que la sociedad participa, la sociedad se mueve y los conocimientos ya no son como eran antes, que son estancos. Hoy las visiones, los distintos problemas que enfrenta el ambiente, los problemas que enfrenta el país, van totalmente vinculándose uno junto a otro. Lo que está claro que es una etapa de transiciones. Estamos en una etapa de cambio, más que de transición, de importantes cambios. Sí, estos cambios que nos van a posibilitar a poder tener nueva política pública, a tener nuevos accesos a la información ambiental y también poder definir política pública. Así que bueno, Augusto, muchísimas gracias por la visita. Al contrario, muchísimas gracias a vos por la oportunidad de estar acá. Y era Augusto Paz, director de Educación y Articulación de la Subsecretaría de Ambiente de la Nación.